La familia de Kevin se acercó a nosotros hace un tiempo a explicarnos que estaba necesitando una silla de ruedas adecuada a las necesidades de Kevin y se inicia esta gestión solicitando la silla de ruedas al Ministerio de Salud y bueno, los trámites no son fáciles, entonces a través del hogar de ancianos B. Benedetti consiguió acceder a una silla de ruedas de manera más ágil y bueno, una vez que el Ministerio otorgue la silla correspondiente haremos la entrega correspondiente de la silla adecuada para Kevin, ¿no es cierto? Las sillas tienen siempre alguna indicación particular por las necesidades propias de cada persona que la va a utilizar. Así que bueno, también agradecerle a EVE que agilizó este trámite y que pudo Kevin ahora iniciar sus clases con una silla que funcionaba porque la que él tenía ya tenía problemas con las ruedas y todo eso y bueno, le impedía iniciar las clases ahora el 2 de marzo. Bien, una vez que se reciba todo el trámite, se hace el cambio y queda a disposición. Esa silla va a quedar a disposición de algún otro niño que la necesite, esa es particularmente para niños. Lo mismo estamos haciendo con varias situaciones que se nos van presentando, no te digo a diario, pero dos o tres veces por semana se nos presentan estas situaciones donde vienen personas que tienen que gestionar sillas y bueno, a través de diferentes caminos, ya sea a través del Ministerio, a través de organizaciones, ONG, o por ejemplo particulares que han hecho donación también de este tipo de elementos, se refaccionan, se acomodan y se prestan a través de comodatos. Bueno, ahora estamos también tramitando otra para un muchacho Sergio que vamos a hacer un comodato hasta que llegue la silla postural que él necesita específicamente por su patología. Bueno, y también ustedes reciben, digamos, llamados de gente que tiene la silla de ruedas para que se vaya a hacer retirada, ¿no? Sí, por ahí, bueno, en estos cambios de gestión se puede cobertar un poco la comunicación y todo eso y por ahí estamos rastreando como datos que se han realizado y bueno, viendo si las están utilizando, en qué condiciones lo tienen, si ya no lo utilizan, poder retirarlo, ponerlo de vuelta al servicio de la ciudad para otra persona que lo necesite, ¿no? Porque estas ayudas que necesitan las personas para movilizarse, ya sea que realmente parecen de una parálisis o por algún hecho circunstancial, tienen alguna discapacidad momentánea, bueno, son muy costosas, la ciudad tiene la AMA que ayuda también con este banco de prótesis que ellos tienen, pero obviamente que la ciudad es muy grande y las necesidades son muchas y no alcanzamos, entonces, bueno, ir rastreando dónde están, en qué condiciones, si no le necesitan volver a recuperarlas, volver a prestarlas, generar otros como datos nuevos para las personas que lo estén necesitando ahora. María Elena, como siempre, el enorme agradecimiento de ustedes. No, muchas gracias a vos que estás siempre acompañándonos y bueno, nuevamente ofrecer la oficina para lo que necesite la comunidad, que se acerquen con total libertad, que acá estamos para receptar las necesidades, para receptar ideas también, próximamente ya vamos a iniciar con la Comisión Municipal de Discapacidad, que se va a abrir la convocatoria para la participación, así que esperamos que toda la comunidad que ha tenido tan buena respuesta con esta oficina nos siga acompañando en las próximas acciones. Nuevamente, gracias. Gracias a vos.